¿Qué es la relación entre el tipo de acceso a la energía, el uso de la energía y la problemática de la cuestión de género en villas y asentamientos de Salta? Esa investigación, todavía en curso, busca dar cuenta de los vínculos entre las tareas de cuidado y, como les comentaba, el tipo de acceso a la energía. En estos barrios en donde el acceso a la energía en tanto derecho es verdaderamente complicado y problemático y donde al mismo tiempo se puede dar cuenta de que no hay una preocupación y una apuesta en discurso por parte de las políticas públicas ni el Estado de la energía en villas y asentamientos de Salta. Lo que sí busco dar cuenta con esta investigación que tiene una fuerte influencia etnográfica es cómo en esos espacios donde habitan más de una familia, donde se van agregando permanentemente infraestructuras de vivienda cómo se da la relación con la energía y, sobre todo, pensando en las tareas de cuidado de estas mujeres o de estos espacios donde hay un gran porcentaje de jefatura femenina. Entonces, pensar en cuál es la dinámica, no solo del tipo de acceso, sino de ese uso de la energía. Y en este punto vemos que hay, retomamos esta vieja denuncia de la teoría de género que dice que las tareas de cuidado es trabajo no remunerado y no reconocido y este trabajo no remunerado y no reconocido se profundiza en tanto tiempo, esfuerzo y peligro en mujeres de sectores pobres de la ciudad de Salta. Yo creo que hay salidas y que nuestro trabajo como científicos, investigadores, docentes universitarios es más o menos abrir ciertos caminos para vislumbrar posibles salidas en términos de políticas públicas. Lo que ha pasado hasta el momento es que las políticas habitacionales dirigidas a mujeres de sectores populares siguen sin problematizar el tipo de acceso a la energía y esto lo podemos ver con programas tan recientes como Mi Pieza que si bien tiene un impacto realmente positivo en mujeres de asentamientos y villas no se problematiza el tipo de acceso a la vivienda. Entonces, tenemos estos casos que mencionaba en la exposición de criminalización de mujeres que han perdido a sus hijos en incendios producidos por las conexiones que tienen o el tipo de recursos con los cuales se alumbran, se iluminan, se calientan, se higienizan y luego de eso, luego de perder a sus hijos han sido criminalizadas por abandono de personas sin problematizar las condiciones de acceso, los materiales con los que están construidos la vivienda. Entonces, me parece que si bien el Estado a veces hace ciertos guiños como a través de estas políticas como Programas Mi Pieza sigue sin estar contemplada la dimensión energética de esas realidades.